No ¿Sabes que sería un maldito video clickbait we? Voy a Voy a un café Bueno un centro de juegos we Y hago un speedrun we O sea voy a una arena y hago el Speedrun we Sería un clickbait video we Tan 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 raro we Es como Llega un vato todo random Mientras unos vatos estén jugando R4 entre no sé dos o tres we Y llega y lo acaba we La ma Estaría muy random we Yo quisiera verlo o hacerlo we Estaría muy meme we ¿Eh? ¿Eh? Eh Weird Hace que tú le has hecho da Pog Oh, bueno, lo has visto A mí se me haría muy random, güey ¿En serio? No te puedo creer, güey ¿Qué ha perdido segundos? Pero lo he hecho en la escuela O sea, creo El concepto es el mismo, ¿no? No hay problema Por ejemplo, yo una vez Un amigo me prestó su celular, güey Porque tenía el mar de 64, güey Dije Hacía lo random, güey Le dije Te hago un Spirro, güey Te lo acabo en 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 30 minutos, güey No me creyó, güey Ahí me ves como idiota, güey No me lo sentí cuatro, güey Are you Bueno, no vi el frame de apuntado Así que Fue mala mía, güey Güey No te puedo creer, güey Mira, dos Todavía te lo paso Pero tres idiotas Ahí, güey Voy a acabar, güey Voy a acabar, güey No más Tengo un minuto de time Así que da igual Así que da igual Para que era el sub 1 y 17 Así que rip Nada más señaló Nada más señaló Nada más señaló al ditman Mala mía Mala mía Menos Más seis, más bien Sí pasaba Si Abría la puerta Desde un inicio, güey ¿Me puedes explicar ¿Por qué no sale el ditman, güey? Ah, sí ¿Sabes que me puso a hacer El spiron del Mario 64 En el celular? Nah, güey Qué estupidez, güey No me gusta No me acomodo el celular, güey En lo que más me tardé Fue en Fue en hacer Bill, Jace Debo como 10 minutos No entiendo ¿Esta Mce? Yo tampoco, Dan Me encantaría entender, güey Súper incómodo, güey Güey Presioné el gatillo Déjame encontrar Los clásicos Yo sí puedo soportarlo, güey Pero ya lo que es X No creo que te acomodes, güey Estos 4 segundos ¿Dónde los puedo salvar, güey? Salamandras son typesave Y que tal vez Nooo Master Chief Pog No entiendo este time save De verdad ¿De dónde vienen, güey? Yo he visto gente Que hace speedruns, güey De marzo 64 Con teclado, güey Neta No entiendo, güey Nooo Más tan Los Más tan Más tan No vas a matar la roma, ni el stream Nada, no le di Una más Una más Qué estupidez, güey Güey, al menos ya vi cómo es la salamandra, güey Que como ese quick turn no me salía, güey No me jodas, no salió Deadman y no le di, güey Güey ¿Qué? Ni siquiera presioné otro botón, güey O le di no Ah, creo que le di no, güey Agárrenlo Disculpa Dios, que de verdad a la vez no entiendo de dónde vienen mis streamers, güey Güey Son, son Son, son Son, son No me jodas, men En serio Me estoy empezando a deltero, wey, porque Me estoy dando el botón Y no, wey, nada más no Men No te creo No, 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 no Es molesto, es muy molesto Me está chocando la moral ahorita, wey Uno, dos, tres Agárrenlo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Holy shit, man! ¿Por qué abre el menu otra vez? ¡Timeloss! ¡Holy shit, man! ¡Uno, dos, tres! ¡No me jodas! ¿En serio? ¿Dos veces? Bueno, es que ya mejor me es Striker, güey. Antes la tenía en 28, güey. Con todo el poder, güey. ¡Hoy sea, chay! ¡Hoy! ¡Hoy sea, chay! ¡Hoy sea! ρ ¡Gracias! Vamos a dar tiempo aquí por la strike Uno, dos, tres ¿Qué? No Fuck Es que tienes que estar jodiendo, men Y es que no quiero hacer de inmanentos porque pierdo bastante tiempo, men Uno, dos, tres ¿Estás serio, men? ¡Gracias! 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 Y ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uno, dos, tres ¡Hermastonies, por favor! ¡Hermastonies, por favor! No más tú niés, no más tú niés, no más tú niés, no más tú niés. Sí, te digo que tengo bastante, y todavía me falta lo del inicio wey, ves que perdí un chingo. What? Quiero parar el tiempo, sí o sí. No me jodas wey. Agh. Wait. Wait. Matanos. Follow me. Bueno, Jung, por Xcry. Sorry, no sé cómo pronunciar eso. Saludos, Jung. Wait. No, esto suena muy raro. No. 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 I free. No. 해�体 3-5-5-5-5. Es por el fallo, Jung. ¡Suscríbete! 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 Ok, esta fue una sección. Tengo pace de 1.17 con... ...unos 30, 40 segundos. Sale este y esa escena. 1, 2, 3... ...escena. Sale este idiota. Sale este idiota. Sale uno acá. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Pura Tesli. Y si no viene de arriba, pero lo escuché. 1, 2, 3 Tengo un pace de 1.16 No me atacas No me atacas No me atacas Muchas gracias Muchas gracias Timelapse No me jodas ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso? Carajo Allí están Allí están Allí están No me digas Que son los dos Ah, qué estupidez No me digas No ¿Qué? What? What the fuck? La lanzó hacia delante y se fue hacia atrás, güey. Makes sense. Y ni siquiera se volteó el zombie, güey. Que eso es lo raro, güey. Si se hubiera saltado, te lo... Si se hubiera volteado... Te creo, güey. Pero me la tiró mirando hacia enfrente, güey. Eso fue una estupidez, güey. ¿Es en serio? Ya he perdido segundos ahí, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No abran la puerta, no abran la puerta. Pog. No. No, no. Uno, dos, tres. No me jodas. Mal timing. No me jodas. ¿Cómo voy a salvar tiempo en ese split, güey? Es que eso es ridículo, güey. Esperaba a Tamce, pero no tanto, güey. Tengo a PESA 116, 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 güey. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Nadie aquí! Hemos tenido un muy buen pace Pero no lo jodas, por favor No me jodas ¿Cómo le vas a dar a ese wey? Y es que está haciendo una runa asquerosa wey, o sea ni bueno está haciendo wey ¿Cuántos ditman estoy fallando? Esto es lo que me enoja wey Uno, dos, tres ¿Vale? No me está Ya perdi bastante tempo aqui No me estás jodiendo men Cómo no voy a perder tiempo ahí wey Uno, dos, tres Cómo no voy a perder tiempo aquí No te las meter ahí Ya no me voy a ir por la derecha No me voy a perder tiempo aquí Uy No me voy a perder tiempo aquí Por favor No me faltaba ninguno wey Gracias 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 Que los voy a matar wey Ya que no tengo muchas flashes Gracias No me agarran aquí wey Paro No mames No wey No me hagas eso No me hagas eso No me hagas eso wey No me hagas eso No me hagas eso Voy a perder muchísimo tiempo aquí Aún así debí perder más wey, como 20 segundos Qué bueno que agarré el Fierce, wey En la próxima se me hubiere YOLO, wey Sí, pero pues quiero, si es posible, asaltarme el 1.17, wey Vamos a mejorar la ruta de este vato Oh, qué una recon, voy a usar esto, no lo rompí, wey No, 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 no LOL No me lo recuerde, rico No, ya en estos días voy a hacer mi firma, wey Faltan 20 días, wey, para mi cumple Y sea más fielo de lo que debería Porque unos papeles no me llevan sus papeles Kik doble, güey Ay, tengo pace de 1.16, güey Me falta la verdadera que se meten al final ¡Lol! ¡Lamao! ¡Pero luta! ¡Suscríbete al canal! ¡No te mueras aquí, güey! ¡Por favor, güey! Me dolería mucho una muerte aquí, güey No te mueras, no te mueras, no te mueras No te mueras, no te mueras, no te mueras 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 ¿Me llegabas a matar, güey? No, güey. No, 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 no. No, 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 no. Lo que no entiendo es como perder tiempo Ah, pues sí, porque este imbécil me dio Claro O sea, eres Dittman ahí, pero no creo que salve mucho Voy a tener un game time como de una hora y media, güey Por tanto, abrirme no, güey Ni tanto fallar Dittman ¿Qué? No falles esto, por favor Gracias No me jodas Lo que me faltaba, güey No te creo, men No, 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 este sí no, güey No, no, este sí no, güey Tranquilo, men Tranquilo, güey Tranquilo, no te alteres Vas bien Sí, todavía tan sep, pero Joder Loll Loll Me faltó un paso, loll Para que me falle eso Tiene que ser 2016, güey Loll Loll ¿Qué pasa? 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 No te creo we, eso si no te lo creo we ¿Puedes dejar de leer este juego? ¿Por qué voy a 40 FPS, wey? 50, 49, 55 ¿Puedes dejar de la guiarte, wey? 70, 18, 18 ¡Sentación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok, nice! ¡Suscríbete al canal! 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 Es tu vida, wey. Voy a tener que desviar sí o sí, si no me quiero morir, wey. Voy a dejar el control de mis manos para que no se desconecten ni nada. Voy a dejar el control de mis manos para que no se desconecten ni nada. Voy a dejar el control de mis manos para que no se desconecten ni nada. Voy a dejar el control de mis manos para que no se desconecten ni nada. Voy a dejar el control de mis manos para que no se desconecten ni nada. Voy a dejar el control de mis manos para que no se desconecten ni nada. Voy a dejar el control de mis manos para que no se desconecten ni nada. Voy a dejar el control de mis manos para que no se desconecten ni nada. Voy a dejar el control de mis manos para que no se desconecten ni nada. Voy a dejar el control de mis manos para que no se desconecten ni nada. Voy a dejar el control de mis manos para que no se desconecten ni nada. Voy a dejar el control de mis manos para que no se desconecten ni nada. Voy a dejar el control de mis manos para que no se desconecten ni nada. Voy a dejar el control de mis manos para que no se desconecten ni nada. Voy a dejar el control de mis manos para que no se desconecten ni nada. ¡Oba aim! ¡Oba aim! ¡No! 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 ¡Ya no tengo vida de plano wey! Voy a quitar esa estúpida granada que tengo y voy a poner otros dos huevos wey ¡Oy! ¡Imbesil! ¡Oy! ¡Imbesil! ¡Oy! ¡Imbesil! Tengo que desviar si no estoy muerto wey ¡Oh! ¡No! ¡Ole la mina! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Prepare para tu muerte, Leon? ¿Prepare para tu muerte, Leon? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!